Aquí en Boston recibiendo este inolvidable sábado 17 de junio a las 2 de la tarde y 4 minutos el velero Unión quien lo vimos salir del puerto del Callao hace algunas semanas es importante saber que esta embajada itinerante del Perú por el mundo lleva los superfoods y los productos peruanos más importantes tradicionales para posicionarnos en el mundo por eso nos estamos tan contentos de estar aquí y de verlo llegar y en horas de la noche del día de hoy con la Escuela de Chef de la Universidad de San Ignacio de Loyola hacer esa bienvenida a personalidades importantes de Boston podríamos decir aquí mirando esta maravillosa obra de la ingeniería peruana del CIMA Perú que donde está el Perú ahí está San Ignacio que ver la bandera grande del Perú flameando en los mares de Boston nos hace pensar que unidos los peruanos podemos ir por el mundo que nos espera pero que divididos y enfrentados no tendremos el aire que impulsa este buque que nos hace recorrer a Miguel Grau ese marino de todos los tiempos bienvenida pues de AP Unión en Boston con ustedes Raúl y Escanseco con el corazón el guido de emoción y orgulloso de ser bien peruanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!